¿Qué tal te sientes? Pues... De este lado sentí un poquito más de dolor Pero... ¿No es tan insoportable? Excelente Se está comportando muy bien ¿Cuántos segundos vamos? Llevamos 60 segundos ¿Tiene que ser 90? 120 120 El paciente se está comportando de maravilla Aparte de poner el láser Vamos a poner una estrellita en la frente Porque se porta bien 40 30 20 10 ¿Cuántos minutos de la maravilla te compras, eh? Bien, bien, bien ¿Te sigue sintiendo muy bien? Yo no lo desperté, se despertó solo ¿Cómo te sientes, Ronald? Bien Tranquilo ¿Vas a ver los ojos? Solo uno ¿Le podemos preguntar qué se siente? ¿Qué se siente? Pues... Sí se siente como... ¿Piquitos? ¿Picaditas? No, sí siento así como quemadura Más como ya tengo yo una experiencia de iridotomía La verdad es que esto es mucho menos dolorosa Que la iridotomía que me habían practicado antes Con las manos del doctor Alfredo Rodríguez Castillos ¿Está bien la calabra? ¿Ya nomás? ¿Qué le vamos? Muy bien, 120 segundos